Cuando visito a mi tierra, paso por Chiquinquirá, pago promesa a mi reina, mi linda señora celestial. Es nuestra santa patrona, mi chinita angelical, con su mirada serena, a todos colma de amor y paz. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. San Francisco de Asís. La parroquia Nuestra Señora del Rosario agradece a todos los benefactores que se han vinculado al proyecto del Templo Parroquial. Gracias por permitirnos seguir en la obra. Invitamos a todas las personas de buen corazón para que nos apoyen con sus donaciones y lograr seguir con la construcción en proyección a la tercera etapa. Nos pueden apoyar comprando el bono solidario, con sus donaciones o vinculándose al Plan Padrino. Puntos de venta, Surtibrasas la 13, agente de pastoral y parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Pueden comunicarse al número celular 313-892-4327. Para sus donaciones lo pueden hacer en la cuenta de ahorros de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Gracias por permitirnos construir un lugar de encuentro con Jesucristo, buen Maestro. Allí viviremos y escucharemos la palabra de Dios. Daremos gracias por los favores recibidos. Pediremos con fe por nuestras necesidades. Y celebraremos los sacramentos con fervor y mucha fe. Dios bendice al que da con alegría. Y entre todos podemos construir nuestro Templo Parroquial. A mi linda Virgencita yo la vengo a saludar, pa' pagarle la promesa, Virgen de Chiquinquirá.